Pues me acabo de echar con la loca en el ojo, pensando que eran mis botas Me quiero morir wey, mi ojo está pegado Tranqui Ay no mames La verdad me duele mucho amigos, voy a mejorarme pero me duele Ya pasaron 24 horas, ya me pude quitar el parche, ahora si les voy a contar bien que paso Estaba con Dani y me iba a poner gotas en los ojos porque los tenía irritados Entonces abrí las gotas, abrí mi ojo, me echó una gota y me tiré al piso wey del ardor y del dolor Volteo y era cola loca Entonces dije Dani vamos al hospital ya, se tardaron como 40 minutos en atenderme Yo gritando como una desquiciada wey, neta como una desquiciada Cuando llegué al doctor me cortaron las pestañas como pueden ver Toda esta parte ya no tengo, digo no tenía pestañón así que me da igual Pero me sacaron un pedazo gigante de cola loca que tenía dentro que me rayó toda la córnea Este, me duele horrible, horrible se supone que ya estoy en recuperación Pero bueno, eso es todo por hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!